En la vitamina psicológica de hoy, quiero darte un regalo, un regalo muy importante y maravilloso. Quiero invitarte a que aprendas a respirar, sobre todo cuando tienes problemas de ansiedad, problemas de depresión, y sientes que la respiración te falta, sientes que no llega el aire hasta tus pulmones. Quiero invitarte a que por favor te coloques en tu cama o en una silla con tu cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, y que inhales por la nariz despacio, sostengas el aire y lo expulses despacito por tu boca. Es decir, inhalas, sostienes, sueltas, inhalas, sostienes y sueltas. Adjunto, puedes decirte una palabra como todo va a estar bien, si puedo, o pedirle a Dios que si puedas. Es importante que lo hagas. Mira, las respiraciones te pueden ayudar muchísimo. ¿A qué? A tranquilizar tu mente, pero también a calmar tu alma y equilibrar tu corazón. Espero que te sirva este tip, esta vitamina psicológica. Y por favor, compártela, porque también lo bueno se tiene que hacer viral. Bendiciones.